Gabi sacame de aquí ya por favor A ver tranquila, tranquila Hola Dulce amigos, yo soy Gabi Y yo soy su hermana Gilda Y estamos super felices porque que creen El dia de hoy vamos a hacer el mejor video de todo Youtube Nunca antes visto tienes que verlo completito La hora de la diversión ha comenzado Tus amigas de Adilfina aquí están Para darle su cariño y amistad Lo que pasa es que hace muchísimo calor aquí Por eso nos vamos a meter a la alberca Pero queremos que sea una alberca diferente De slime Si lo que hicimos de slime Si es cierto, entonces que estará bien Ya sé De pelotas gigantes De todos colores y pelotas de slime ¿Qué parece si nos transformamos A el lugar de los hechos pero con magia? ¿A poco sabes que hacer magia? Pues vi un video en Youtube Bueno está bien, confía en ti Mueve las manos así mucho, mucho, mucho Y ya nos vamos a hacer lo que queremos tratar Una Dos Y Tres Gaby, ¿qué estamos haciendo aquí? Creo que no funcionó la magia Estamos en el baño En un baño con 24 mil globos Comenten aquí abajo si les gustaría un 24 horas en el baño Dulce amigos, la verdad es que no sé hacer magia Pero creo que es una nueva aventura Ustedes han estado en el baño Como que hay calor Gaby, sácame de aquí ya por favor A ver, tranquila Tranquila Hazme hacer la magia de nuevo A ver si nos funciona y ya quedamos en la alberca Acuérdate de mover las manos Una Dos Dos Tres 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 Gaby, estamos apareciendo en muchos lados Primero en el baño y ahora en este carro Se me hace que tú no sabes hacer magia No, se me hace que ya casi llegamos a la alberca Pues ya, por favor Yo también tengo calor Bueno, hay que hacer otra vez la magia Yo creo que ya viene la alberca, ¿ok? Una Tengo fe Dos Tres Tres Pero mueve más las manos Yo así ni que era, moviendo manos Ay, hermano, otra vez no funcionó tu magia Estamos en la casa, ¿verdad? Pero no, si tiene que ¡Ahí está! Guau, dulce amigos, vengan, vengan, vengan Ya vieron cuántas pelotas Guau, esto está magnífico Hay que llevárnoslo a la alberca ¿Nos ayudan a empujarlas? ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Son peposeadas! ¡Que no se salgan, que no se salgan! ¡Vamos, dulce amigos! ¡Se están saliendo, hermana! ¡Me muero con todo el grado, hermano! Tranquila, ayúdame ¡Es que se me están ganando! ¡Dulce amigos, está increíble! ¡Esto es lo mejor que he hecho en toda mi vida, en todos los años! ¡Es el mejor video de todos los YouTube! ¡Listo, dulce amigos, terminamos de llenar la alberca! Guau, ya me quiero meter, quizás yo también, es un sueño chocón ¡Suena increíble! ¿A poco no? Comenta si les gustó como lo decoramos para ustedes ¡Espera más les guste! ¡Hermana, ya me quiero meter! ¡Yo también! ¡A ver, intenta meterte! Pero hoy se aplastó la pelota y la puncho ¡Ay, no sé! ¡Qué emoción! ¡Con cuidado! ¡Vuelve! ¡Una, dos, tres! ¡Uy, no puedo! ¡Están un poco duras las pelotas! ¡No! ¡No! ¡Esa! ¡Ay! Con cuidado Yo de clavado Ok, sí, yo me voy a clavado Vamos a hacer una porra Y dice ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, hermana! ¡Tú puedes! ¡Todos pongan! ¡Sí se puede! ¡Navi! ¡Sí se puede! ¡Hasta la próxima, hermana! A ver, vamos a mover las pelotas ¡Hazlas para allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Lista, Ana! ¡Dos, tres! ¡Es que se mueve por el aire! ¡Ahí va! ¡Una, dos, tres! ¡Qué emoción! Hermana, creo que nos traen como ochenta litros de agua ¡Qué emoción! ¡Que comience la fiesta! ¡Dulce, amigos! ¡Vamos a pasar este globo con la frente hasta llegar al otro extremo sin que se caiga! ¡Dulce, Lucia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se salió! ¡Otro! ¡A ver! ¡Este! ¡El de la frente! ¡Solo uno! ¡Lo logró! ¡Sí, salió, Dulce, hermana! ¡Ahora te voy a retar algo! ¿Qué cosa? Creo que a los Dulce, amigos, les encantan los retos ¡Te voy a retar a que caiga sentada del inflable de paneta! ¡Sentada! ¡Sentada, sentada! ¡Está bien! Dulce, amigos, vamos a ver si Gilda lo puede lograr ¡Ya nos van a traer este ensayo! ¡Oh! ¡Son bien rápidos! ¡Aquí! Y tiene que caer sentada y decimos ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Yo me voy a quitar porque Gilda es muy de aventarme hasta el otro extremo, hasta el otro océano ¡Una! ¡No es cierto! Bueno, ¿quién sabe? ¡Dos y tres! Hermanos, me sentí en la playa, en la sola del mar ¿De qué te ríen? Hazme una nueva repetición para verme, por favor, porque yo no sé de qué se ríen ¡Se acabó el reto! ¡Mira nada más! ¡Se acabó! ¡Te toca a ti! ¡Ay, bueno! Tienes que saltar ¡Todo porque tú lo hiciste y aquí todo es igualdad! ¡Te toca a Daddy! Vamos a ver qué cara pone ¡Ay, no! ¡Qué peligro! ¡Una, dos, tres! ¡No, no puedo! A ver, ¿entonces por qué me pones este reto si tú no vas a poder? ¿Quieres que ya cuando estás aquí se te acaba el valor? ¡Pues tú eres muy valiente! ¡Cree en ti y lo lograrás! ¡Por qué! ¡Andale, una, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Unicornia, supera el miedo! ¡Vamos, Gaby, vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Tú puedes, hermana! ¡De espalda! ¡Pues si tú quieres! ¡No, no, no! ¡Andale! ¡Una, dos, tres! ¡Ándale! ¡Una, dos, tres! Gaby se va a acabar el día, lo estás pensando mucho ¡Una más! ¡Una, dos, ya no empieces! ¡Aaah! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, dos, tres! ¡Ahora, yo voy a... ¡Casi! ¡Casi me trago la ventajosa! ¡Uno, peor! ¡Gaby, gaby, gaby! ¡Ahora yo pongo el reto! El reto siguiente es que tenemos una dona gigante, va a estar en el medio de la alberca, tienes que correr y calcular muy bien para caer en el centro del circulo de la producción, tienes que caer justo aquí. Tú empiezas. Dulce, ¿estás segura que voy a poder con este reto? ¡Claro que sí, tú todo lo puedes! ¿Crees que lo voy a hacer ahí? ¡Sí, no tengas miedo! Ok, cuéntame. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Me grito! ¿Quién es que estás? ¡Pongan Bueno, es muy dulce, pero la verdad me encantó estar en esta paleta, pero ahí voy. Vamos a la paleta, paleta. Vamos a podérselo un poco más difícil, dulce, amigo. ¡Listo, hermana, ya tengo que ver! ¡Listo! Oye, no, no voy a poder llegar hasta allá. Sí, yo estaba aquí, ¿no lo logré? ¡Claro que no, tilda! Sí, un amigo regrese en el video, ¿verdad que yo estaba aquí? Es imposible ni que tuviera los pies latísimos. ¡Eh, chica, de una, tú puedes! ¡Una, dos, tres! ¡Acércamelo! ¡No, aquí está bien! ¡No voy a poder! ¡Sí, hay que ser más extrema! ¿Y por qué tú no? Bueno, te lo voy a sacar un muchisito más. Sí, más, así como tú. ¡Listo! ¡No, tilda! ¡Ay, Gaby! ¿Por qué no eres tan extrema? ¿Por qué no eres tan extrema? Pues nadie puede hacer eso. ¿Y ahí está bien? Quita tu... A ver, listo. Espera, espera, porque me voy a saltar. ¡Listo! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, tres, dos, tres! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Gaby, está sacando todas las pelotas! ¡Dulce, amigos! ¡Lo logré! ¡Y eso que quedaba por un perre nos factor! Venga, en esos hijos. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, hermano. Nadie fui para atrás. Además te fui entendiendo sobre ser extrema. Dulce, amigos, te los prometo que este video lo estamos disfrutando demasiado. Queremos que estén con nosotros. Ay, sí, en una fiesta, sí. Sí, amigos, pero comenten abajo, sorprendida de Rebolina, ¿quién ganó el reto de la dona? ¡Hasta Gany, hasta Gilda! Oye, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué te parece si hacemos clavados extremos? Sí, yo primero, yo primero. Ahora sí, ya Gilda, ya anúnciame como las mejores. Ok, con ustedes, la única, la inigualable, la youtuber de mejor corazón, la youtuber más talentosa, la youtuber más bella, ella es Gilda. Clavado robótico. ¡Qué razón, mamá! ¡Ay, qué bonita! Una, dos, para los dulce, amigos. ¡Dulce, amigos! ¡Dulce, amigos! ¡Qué chistosa se dio! Ahora tú... ¿Me has visto? Sí, sí, sí. Ok, ahora tú me tienes que superar. Dulce, amigos, del 1 al 5, ¿qué calificación me ponen? El 10 al 5 sería la calificación más alta. Dulce, amigos, atención porque a continuación, la youtuber más brincona del mundo, simpática, carismática, extrema, activa y divertida, ella es... ¡La dulce, hermana Gaby! ¡Mi clavado será de ballet! ¡Me caía! ¿Están viendo la punta del releve? ¡Guau, súper profesional, hermana! ¡Ahora sí! Ahora sí. ¿Cómo va a hacerla? ¿Cómo va a hacerla? Voy a hacer un pan de puré. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Un pan y un puré. Haber comido mucho hambre. ¡Adiós, dame un pan de puré! No sabes nada de valer. ¡Pan de puré! ¡Pan de puré! ¡Es un paso! Voy a despegarme, Aria. ¡Chequen mi punta, Dulce, amigos! ¡Una punta de bailarina! ¡Despéjame! 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 ¡Ahí ni se despega nada! ¡Ahora sí! ¡Mi clavado de bailarina! ¡Una! ¡Con yeso! ¡Con yeso! ¡Ay, no! ¡Una! ¡Ay, que no está bien! ¡Voy a explotar todo! ¡Voy a explotar! ¡Ajá! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Te gustó? ¿Cómo me salió? ¿Cómo me veo? ¿Cómo te salió? ¡Tras flequitos, romana! ¡Tras flequitos! ¡Tras flequitos! ¡Perdíante! ¡Listo, para atrás! ¡Ok! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Con mucha atención! ¿A qué? ¡Tú eres el team de color amarillo! ¡Y yo soy el team de color azul! Significa que de tu lado tienen que quedar todos los globos amarillos ¡Y de mi lado, los del color azul! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Vamos a juntar todos! ¡Vamos a ver quién junta más globos! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos a juntar todos los globos amarillos! ¡Aquí hay agua tú! ¡Au! ¡Las rica me llamo! ¡Au! ¡Tis amigas Kali y Hilda aquí están! ¡Oh! ¡Para darte su cariño y amistad! ¡No! ¡Haz tu sueño realidad! ¡Lucha y se cumplirán! ¡Sé tú mismo bien! ¡Todo lo que hagas brillarás! ¡Si nadie nos viene a ti! ¡Demuestrales que tú puedes! ¡Gané! Acabó el tiempo, ¿cuál gané? ¡Voltea! Creo que con el agua y el aire este juego no funcionó Dulce amigos, fue súper difícil pero ¿qué les parece si nos echamos un clavado a las dos juntas? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡El clavado juntas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Dulce amigos, esperamos que les haya encantado este video Los amamos con todo nuestro corazón y siempre haremos todo lo que nos pidan Gracias por apoyar nuestros sueños, nuestras aventuras y una que otra locura Recuerden que no deben de tener miedo ¡Tú puedes hacer realidad todos sus sueños así como nosotros! ¡Ya somos más de 500 mil suscriptores! ¡Más de medio millón en la Dulce familia! Recuerda que pase lo que pase, siempre sonríe queremos verte siempre feliz Siempre contarán con nosotras ¡Nos amamos mucho! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y hasta luego! ¡El siguiente video! ¡Adiós! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Vamos! ¡Lo amamos! ¡Vamos! ¡Los amamos! ¡Lo amamos! ¡Tú puedes ver el amor de la gira! ¡Los amamos! ¡Suscríbete!